Álvaro Müller, campeón de este Internacional de España Sub-18, vuelta de 66 hoy. ¿Qué semana, no? Pues sí, la verdad es que he empezado un poco más lenta la semana, pero después del primer día he pegado un par de golas con Iván y me ha solucionado un poco y he jugado muy bien las últimas tres vueltas. Completas un año de película, campeón de España absoluto, campeón de España Sub-18, ahora lo cierras con este Internacional de España Sub-18. Impresionante. La verdad es que sí, es muy bonito poder acabar esta temporada ganando otro torneo. No podría haber tenido un año mejor, la verdad, y estoy muy contento. Álvaro, has tenido una temporada de ensueño, pero sí que es verdad que este verano se apagó ahí un poquito la chispa. ¿Qué has hecho para recuperarla y volver tan fuerte a este torneo? Bueno, primero he tomado una pausa del golf un rato para desconectar y después he entrenado muchísimo, para este torneo, con mi entrenador Castor en especial, que me ha ayudado muchísimo a coger confianza otra vez. Número 23 del ranking mundial, ¿próximos objetivos que te marcas? Pues quedarme en el top 50 para poder jugar el US Amateur el año que viene y pues nada, seguir disfrutando del golf. Hablabas del US Amateur, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia de jugar en Pinehurst, un torneo tan grande? Pues la verdad es que fue una pasada. A ver, me lo esperaba un poco mejor, no jugué muy bien, pero jugar ese torneo, encima jugué con el que ganó el medal, aprendí muchísimo y una experiencia más. Bueno, pues nada, muchísimas felicidades, que lo disfrutes y a seguir. Gracias.